ELEGANCIA SEXUAL Toda el tiempo me la paso pensando en ti mi amor Toda el tiempo me la paso pensando en ti mi amor No quisiera ni pensarme si algún día te alejas No quisiera ni pensarme si algún día te alejas Con tus besos y abrazos yo de ti me enamoré Con tus besos y abrazos yo de ti me enamoré Si algún día me faltaras de pena me moriré Si algún día me faltaras de pena me moriré Si tú me pides la luna te juro la bajaré Si tú me pides la luna te juro la bajaré Si me pides una estrella hasta allá yo me iré Si me pides una estrella hasta allá yo me iré Amorcito lindo Siempre te amaré ELEGANCIA SEXUAL ¡SUSCRÍBETE! 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 Todo el tiempo me la paso pensando en ti mi amor Todo el tiempo me la paso pensando en ti mi amor No quisiera ni pensarme si algún día te alejas Con tus besos y abrazos yo de ti me enamoré Con tus besos y abrazos yo de ti me enamoré Si algún día me faltaras de pena me moriré Si algún día me faltaras de pena me moriré En Cachapollas, producción de ramos La niñez es el amor que siente mi corazón Por siempre viviremos disfrutando nuestro amor La niñez es el amor que siente mi corazón Por siempre viviremos disfrutando nuestro amor La niñez es el amor que siente mi corazón Por siempre viviremos disfrutando nuestro amor La niñez es el amor que siente mi corazón Por siempre viviremos disfrutando nuestro amor La niñez es el amor que siente mi corazón La niñez es el amor que siente mi corazón Por siempre viviremos disfrutando nuestro amor La niñez es el amor que siente mi corazón La niñez es el amor que siente mi corazón